Transmitiendo desde la Ciudad de México URUS RADIO Una estación para compartir URUS RADIO Hola, hola, ¿qué tal amigos de URUS RADIO? Aquí estamos con ustedes nuevamente Transmitiendo su programa de la verdadera historia de México Hoy es 31 de enero de 2022 Bueno, los saludos, soy Doris Continuamos con esta serie que está gustando mucho Y pues, bueno, es Antonio López de Santa Ana Ya es el episodio número 5 el día de hoy Y pues, para que lo conozcan Los que nos escuchan por primera vez El profesor Francisco Mendoza es quien nos narra Estas fabulosas historias Así que, vamos, vamos a saludarlo Profesor, ¿cómo está? Buenas noches Licenciada, buenas noches Amigos que nos escuchan de URUS RADIO Muy buenas noches tengan todos ustedes Y que tengan muy buen inicio de semana Bueno, gracias, gracias profesor Pues, bueno, aquí, aquí estamos Aquí estamos con ustedes Y pues, ya, ya este Ay, ya se termina enero, profesor Se fue volando Rapidísimo, rapidísimo Y pues, bueno, vamos a saludar También a nuestros amigos Que se encuentran en el chat Como siempre Los que llegan puntuales Ger Solano Javier Quiroz Héctor González David Lobato Jonathan Gael García Jiménez Diego Arriaga Osvaldo Esquivel No, Ezequiel Ay, Dios mío Aramá Arquitecta Monserrat Iván Cortés Arturo Moreno Licenciado Arturo Villarreal Francisco Castrejón Omar Elia Costa Alejandro Alvarado Y pues, bueno Omar Yu Chen También Está en Toronto Canadá Está también Dulce Serena Adrián Sandoval Y pues, bueno También saludamos A nuestros amigos Elvia Estrella Y su esposo Jim Espinosa Sus hijos también Erandi Y Cristian A Gerardo Barragán Y Marichuy De Guadalajara A Manuel Alfaro Gil Y pues, bueno El día de hoy Al final Del programa Tenemos El reto del mes Que en sí No es reto del mes Profesor Porque lo hacemos Cada Cada ¿Qué será? Seis meses No sé Pero bueno Vamos a retomar El reto ¿Sí? El reto Y pues, estén atentos Y pues, profesor Adelante Dice nuestra amiga Dulce Serena Dice Profesor Les deseo un gusto De nuevo Escucharlos en vivo Y un placer Que como cada lunes Nos saluden A todos los que nos conectamos Puntuales a las 10 de la noche No hagan caso De los comentarios De aquellos a quienes No les gusta esta bonita tradición Gracias, gracias Por tu comentario Querida amiga Dulce Muchas gracias Y sí Yo en ocasiones veo Que la licenciada Dice los nombres Así rápido A veces hasta Hay algún pequeño dolor Por lo rápido Que lo lee Porque sí nos han dicho Que no querían tantos comentarios Pero de verdad Nos da mucho gusto Que estén en el chat Apenas empieza La música Que identifica el programa Y empiezan a entrar Los mensajes Y nos hace sentir Acompañados de ustedes Sobre todo eso Sentimos la compañía De todos ustedes Así es que Gracias Gracias a nuestros amigos Yo alcanzo a ver aquí A Yu Chen Por ejemplo Desde Toronto Que nos están escuchando Y sí Continuaremos con esta tradición Rapidito Pero continuamos con esta tradición Licenciada Claro Claro profesor Porque mire De alguna manera Este programa No tiene comerciales Entonces Aprovechamos igual Para mandarles mensaje Al principio Y al final En ocasiones Y pues Pues bueno Yo sé Yo sé que todos ustedes Quieren ya escuchar Al profesor Este Con esta plática Este Tremenda Que es Precisamente Este personaje De Antonio López De Santa Ana Y pues bueno Ya Lo dejo con el micrófono Profesor Gracias licenciada Bueno pues Solamente comentarles A nuestros amigos Que sumamos Dos libros más A las lecturas Que estamos haciendo Para sacar los datos De este programa Que es el libro de Cerna Precisamente De De Santana Otro libro De Santana De José Manuel Villalpando Y que se suma Al de Fuentes Mares De Santana El Hombre Al de Will Fowler De Santana Héroe Villano Al libro De México a través De los siglos Este Volumen 4 Libro 2 Entonces Se suman Más textos De los que estamos Elaborando Estos Estos Esta biografía Narrada A todos ustedes Entonces Para que conozcan Las fuentes Por si ustedes Quieren Más información Yo se los recomiendo Todos En especial De los últimos El de Santana Héroe Villano De Will Fowler Muy muy bien documentado Muy bien documentado Y todavía lo podemos Encontrar en librerías O sea actuales Todavía está a la venta El libro Está muy muy recomendable Los demás también El de Fuentes Mares El de Villalpando Etcétera Buenos textos Pero Es notorio Es muy notorio Que son autores Que no les cae muy bien Santana Pero aquí Se acuerdan que Comentábamos Que vamos a irnos Por en medio Hasta donde podamos Irnos por en medio Eh Si cometió Errores Santana Pero también Le han Le han este Adjudicado Adjudicado Muchas cosas Que él no hizo Realmente Ya como que Se convirtió En el villano Favorito De la historia Y realmente Pues no No fue tanto Si si cometió Muchas barbaridades Pero no todas Las que dicen Que cometió Entonces Comentábamos La semana pasada Eh Amigos Que por ejemplo Dicen Él reconoció La independencia De Texas No 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 reconoció La independencia De Texas Definitivamente No Y hay los Existen Los documentos Con los que Se puede Demostrar Que él Nunca Reconoció La independencia De Texas De hecho Es algo Que no nos Platican En la historia Eh Amigos Licenciadas No nos Platican En la historia Que de hecho México se mantuvo En guerra Con Texas No solamente Fue San Jacinto San Antonio Este El Álamo Sino después Eh Bajo la presidencia De Anastasio Bustamante Se continuaron Las acciones En contra de Texas De hecho San Antonio Béjar Se vuelve a tomar Por tropas mexicanas Hay batallas En Goliat Hay batallas Eh En diferentes sitios Que todavía Que están Olvidadísimas Pero así Olvidadísimas En la historia De México Porque se continuó La guerra Contra Texas Para recuperar El territorio Tejano Es más Hubo Varias batallas Que ganó El ejército Mexicano Capturó prisioneros Y los prisioneros Vinieron a dar Aquí a la ciudad De México Aquí se les encarceló A muchísimos De ellos Pero Pero Más que nada Porque Se veía El interés Sabíamos Que detrás De todo esto Estaba el gobierno Norteamericano Entonces Eh Quien vino a dar Como que la pauta Todo esto Fue el gobierno Inglés Porque reconoce La independencia De Texas Reconoce a Texas Como una república Y eso vino a mover Todo Porque de ahí Se dieron en cascada Varios reconocimientos El de Francia Etcétera Y le aconsejaban Y le aconsejaban A México De hecho Le aconsejaron A Santander Pues ya reconozcan Ya reconozcan Sirve que va a haber Un país Entre ustedes Y los norteamericanos Para evitar Tantas agresiones O sea Algo que sirva Como colchón Pero pues Los norteamericanos Tenían El interés De quedarse con Texas De convertirlo En un estado más Entonces Los texanos amenazaban Si no dejan De agredirnos Si no salen Las tropas mexicanas Entonces vamos a pedir Nuestra adhesión A Estados Unidos Para que ellos Nos defiendan El asunto de Texas Siguió vigente Amigos De eso no nos hablan Nos dicen simplemente Santana perdió En San Jacinto Reconoció La independencia De Texas Y se acabó No El dato es incorrecto No tiene ninguna Base histórica Ninguna Ninguna base histórica Y la guerra Continuó Tanto con Con Bustamante Como con el mismo Santana Cuando recupera O vuelve a llegar A la presidencia De la república Pero bueno De eso vamos a hablar Un poquito más En unos minutos Nos quedamos La semana pasada Amigos En En que después De que regresa De su prisión Allá en Estados Unidos De haber estado En Washington De que se da La primera plática Entre los dos presidentes El de México Y el de Estados Unidos Regresa Santana Se va directamente A su hacienda Manga de clavo Ahí se queda Un buen tiempo Después se entera De la intervención Francesa La primera intervención Francesa Que conocemos En la historia Como la guerra De los pasteles Entonces Si Santana se Hace presente Ahí en el puerto Ve el bombardeo A San Juan de Ulua El general El general Rincón Que estaba a cargo De la defensa De Veracruz Le dice Que inspecciones A San Juan de Ulua Si vale la pena Seguirlo defendiendo Y Santana dice No No vale la pena Esto ya se perdió Si Y se regresa A su hacienda Ahí nos quedamos La semana pasada Bueno Pues Santana Se regresa A su hacienda A manga de clavo Y Cuando se entera El presidente Bustamante De que San Juan de Ulua Se había rendido Si era lo que hacía fuerte El puerto Lo que defendía El puerto Pues ya nada más Le iban a quedar Las puras murallas Entonces Este Decide Destituir Muy molesto Destituye Al general Rincón Y como lo decíamos Al final del programa pasado A quien creen Que llama Para que defienda Veracruz Pues nada menos Que Antonio López de Santana Que ellos eran enemigos Este Anastasio Bustamante Y Santana Eran enemigos Entonces Algunos textos Que yo he leído Dicen Como no había nadie A quien enviar Pues entonces Se decide Por enviar a Santana Esta es una opinión Personal Esto yo no lo he leído En ninguno de los textos Que estamos consultando Esta es mi opinión Personal Yo no creo Que no haya habido Generales Estaba Nicolás Bravo Estaba Guadalupe Victoria Estaba Había muchos generales Muy prestigiados Estaba Tornell Estaban Había mucha gente Si Que podía haber ocupado Ese lugar Y lanzarse a la defensa De Veracruz Porque escogió a Santana No porque no hubiera Nadie más Para mí Le digo Esta es mi opinión Personal Porque se quería Deshacer de él A ver Lo voy a enviar A Veracruz Que prácticamente Está perdido Que se enfrente Con los franceses Y que me lo quiten De encima De una buena vez Que me lo quiten De encima Porque no va a poder Lo van a matar O sea Lo envió Vielmente Al matadero Esa es mi opinión Personal Si No porque No haya habido Quien Quien cubrir El puesto Del general Rincón Y aquí amigos Se va a dar Como dijéramos Como que El milagro El milagro El general Eh Baudín Si Era el comandante De la flota Este Gala De la flota Francesa El día 4 de diciembre De 1838 Aprovechando Que hay neblina En la ciudad De Veracruz Y ustedes Si han estado En las costas Ven Como pega La neblina O sea Es tremenda Es muy cerrada La neblina Muy muy cerrada Aprovecha Para intentar Tomar La ciudad De Veracruz Ya no la defiende San Juan de Ulúa Entonces Puede bajar A tres mil hombres Y forma Tres columnas Si Tres columnas Para tomar La ciudad De Veracruz Dentro Acababa de llegar Hacia unas horas Que había llegado Santana Y había llegado Mariano Arista Ahí está otro general Que pudo haberse hecho cargo Si Mariano Arista Ellos habían sido rivales Ya anteriormente Entonces Se encuentran Los dos Dentro de las murallas De Veracruz Y Santana Queda al mando Y como su segundo Queda Mariano Arista Entonces Deciden Platicar Platicaron Muchas horas Seguramente Hicieron recuerdos Se dieron su abrazo Porque se reconciliaron Después de No hablarse Y después de haber luchado Uno Uno con el otro En contra Deciden Pues ya Quedar bien Están en una casa Hospedados Cuando se entera El general Baudín Si De que ahí está Santana Y Santana Ya era muy popular Sumamente popular Entonces Ordena Que a una Una de las tres columnas Este Que lanza Que capturen A Santana Lo tienen que capturar Esa es su misión Las otras dos Tenían que tomar la ciudad Y ya tomada la ciudad La tercera Tenía que capturar A Santana Santana Se escapa Por nada Llegan y le avisan Saben que Los franceses Desembarcaron Rompieron las puertas De la ciudad Están dentro De la ciudad Y son muchísimos Santana se levanta A medio vestir Sale huyendo Y también a medio vestir Quizás se tardó más En vestirse Mariano Arista Llegan los franceses Y que no conocían A Santana Y capturan A Mariano Arista Lo capturan Dicen Ya lo tenemos Santana se acababa De escapar Si Ya lo tenemos Y se lo llevan A Baudín Y Baudín Que si más o menos Tiene referencia De como es Santana Pues imagínense Como los puso No Este no es Santana Este no es Santana Si Entonces De todos modos Dejan detenido A Mariano Arista Saben que es una persona Importante Pero ellos Iban por Santana En ese momento Amigos Santana Y aquí están Todas Las fuentes Habidas Y por haber Santana Organiza La defensa De De la ciudad Que había sido tomada Por mil hombres Mil habían Estaban encargados De su captura Y otros mil Que estaban En los alrededores Pero la columna De mil hombres Que entra A la ciudad De Veracruz Rompiendo Las puertas De la muralla Los enfrenta Santana Con doscientos hombres A medio vestir A gritos Dando voces De alerta Junta a doscientos hombres Y los lanza Contra mil Franceses Amigos Es aquí donde Otra vez Manchamos En nombre De Santana Digo El solito Se va a encargar Después de mancharlo A más no poder ¿Para qué tenemos Nosotros Que meter Más cosas Resulta que cuando Salen Él los va encabezando Él va a caballo Y los lanza Los lanza O sea Una carga Totalmente Con doscientos Contra mil Y los franceses Empiezan A retirarse Se comienzan A retirar Ante el avance De los mexicanos Ellos son Cinco a uno ¿Sí? Y no se atreven A enfrentarse A los mexicanos Entonces Comienzan A proteger Su escape Para regresar A sus barcos Y en ese escape Disparan Un cañonazo El cañonazo Va directo Hacia Santana Le pega Al caballo El caballo Sale volando Con Santana Junto con él Del impacto Que le da El cañonazo ¿Sí? Cae Santana Muy gravemente Lesionado De la pantorrilla Izquierda El caballo Queda muerto Y le queda Lesionada La mano Derecha Santana Queda inconsciente Y su tropa Da por hecho ¿Sí? Da por hecho Que muere Santana Entonces Tienen todavía Más rabia Porque habían Matado a Santana Se van Se van contra Los franceses Los franceses Siguen cubriendo La retirada Se suben A sus barcos Y ahí ya no los pueden Seguir los mexicanos Eso fue lo que pasó Más sin embargo Para denostar A Santana Lo que se dice Es que Santana estaba escapando Y los franceses Le tiraron Un este Un cañonazo Pero Santana Era el que estaba Escapando Otra Que no Realmente Pues no No le interesaba Tener Veracruz Al general Baudín Y que le había Dado la orden De que se retiraran Y que cuando vieron Que salió ahí Como una chusma Ahí a gritarles De cosas Les tiraron Un cañonazo Y los hicieron Correr Y pues ese Le pegó a Santana Así lo han platicado Amigos Tenemos Las fuentes Si Tenemos Las fuentes Pero ahí les va La fuente Principal La fuente Principal Es La narración Que hace El mismo General El mismo General Baudín Si El mismo Lo reconoce El mismo Dice Se nos lanzaron Encima Y no los pudimos Contener Y ordené Que abordaran De nuevo Los barcos Porque no Los pudieron Contener Lo está diciendo El mismo General Francés Entonces Amigos Aquí es a donde Llegamos A esas A esas Polémicas A esas polémicas Donde Nos queremos Aferrar A algo Que no podemos Si Y decimos Es que mira Tal historiador Lo dice El historiador Estaba mal Bueno Pero él Lo tomó De otro Historiador Que estuvo En el momento No También Estaba mal Pero es Que el que Estaba en su Momento Lo oyó Del protagonista También El protagonista Estaba mal Así Es la Es la Necedad Tras Necedad Tras Necedad No Lo están Diciendo Los historiadores Mexicanos Lo está Diciendo El general Francés Que dice No pudimos Soportar La carga De los Mexicanos Y ordené Que se Retiraran Pero Se trata De pegarle a Santana Bueno Pues vamos A pegarle a Santana Pues Entonces Amigos Es un triunfo De Santana Sea como sea Es un triunfo De Santana Les digo Ya se encargará Él después De manchar Su nombre Muchísimo Un par de añitos Después Ya es un caos Santana Quizá Y hay Algunos Algunos Autores Que mencionan Que quizá El impacto Del cañonazo Porque les digo Él queda inconsciente Si Y con sangre Imagínense Los restos Del caballo Y todo aquello O sea Lo daban por muerto Quizá Eso trastornó Su personalidad Los digo Como psicólogo Si Si Un hecho traumático Si cambia La personalidad Porque ya es otro Lo de Santana Es otro Después de ese cañonazo Y como dice Will Fowler Y yo también Lo estaba Comentando Si Santana Hubiera quedado Muerto ahí Pues Todo 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 En el país Se hubiera llamado Santana Hospitales Mercados Todo Todo Se hubiera llamado Santana Y de eso Se encargaría Santana Poquito tiempo Después Pero bueno Resulta Resulta Que Santana Derrota A los franceses Los hace huir En una batalla Y en Veracruz Se suben a sus barcos Continúa el asedio Al puerto de Veracruz Y a él Le tienen que amputar La pierna A la altura De la rodilla Si La pierna Al otro día El día 6 de diciembre Con tan mala fortuna Con tan mala fortuna Que la amputación De su pierna Lo deja mal Por esto Porque el hueso Quedó Por lo menos 3 centímetros Fuera Y era un hueso Astillado Si No era un hueso Totalmente Vamos Cortado Con un esmeril Estaba astillado El hueso Y lo hicieron tan mal La amputación De la pierna Que le quitaron Demasiada piel O sea Tenían que Haber cortado Menos piel Para poder Cerrar El muñón De la pierna La piel Va cubriendo La pierna Si Pero ahora Va a tener que Cubrir el muñón Entonces No les alcanza La piel Y jalan La piel Para poder Cerrar El muñón Que le sobraban 3 centímetros De hueso A Santana Esto A la larga Bueno El resto de su vida Él va a padecer Mucho De dolores En la pierna Precisamente Por este estiramiento De piel Y porque además Pues se le abría O sea No alcanzó A cerrar Bien la piel Al final Del muñón No alcanza A cerrar Y en movimientos Demasiado bruscos Se le abría La herida Y había que estarlo Curando Y supuraba Etcétera Todavía Cuando él muere Dolores Tosta Le seguía curando La herida La herida Del 5 de diciembre De 38 Le seguía curando La herida Hasta su muerte Quedó con esa herida Prácticamente Pues no cerró No cicatrizó Por la mala operación Que le hicieron A Santana Entonces Santana Hace un reporte De los hechos Amigos Vamos a leer Vamos a leer Para ustedes Lo que escribió Antonio López De Santana Si 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 Para una lectura Para enero De 2022 Pues si Es una exageración Tremenda Pero no olvidemos No olvidemos Que era la época Del romanticismo En la literatura Que la gente Era romántica Más no poder Y no entendamos Romanticismo Por algo amoroso Solamente Romanticismo Es la exaltación De los valores Pero una exaltación Así exagerada Y de pronto Si Santana Envía una carta A Bustamante Ya que recupera La conciencia Ya que le amputan La pierna Y está Postrado Santana escribe Tuve la gloria De rechazar La invasión No obstante La sorpresa Que lograron Precisándoles A reembarcarse A la bayoneta Quitándoles En el mismo muelle Una pieza De a ocho O sea El cañón Que será Para siempre El monumento De valor A los nuestros Vencimos Si Vencimos Probablemente Será la última Victoria Que ofrezca Mi padre Yo muero Lleno de placer Porque la divina Providencia Me ha concedido Consagrar Consagrarle Toda mi sangre Al concluirme Existencia No puedo dejar De manifestar La satisfacción Que también Me acompaña De haber visto Principios De reconciliación Entre los mexicanos Di mi último abrazo Al general Arista No, 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 no Amigos Esto con una música De violín Estaría Tremenda Si, estaríamos Pero a lágrima Tendida Con esto Y vean El cierre De esta carta Es formidable El cierre Todo el romanticismo Pero exagerado Muy, muy exagerado Por si el romanticismo Es exagerado Esto está peor Dice Pido también Que en estos mismos Médanos Se ha sepultado Mi cuerpo Para que sepan Todos mis compañeros De armas Que es la línea De batalla Que les dejo Marcada Que los mexicanos Todos Olvidando Mis errores Políticos No me nieguen El último título Que quiero donar A mis hijos El de buen mexicano Ángel Pues Perdón Si hago un poquito De mofa No es burlarme Es Es que Él estaba Aprovechando La situación Si Perdió una pierna Nadie quiere perder Una pierna Eso es más que obvio Y un dedo No estamos seguros Las crónicas No nos dicen Dicen Este No entendemos Si perdió una parte De un dedo O perdió el dedo Completo No estamos Seguros De su mano derecha Pero bueno ¿Por qué les digo Que si había Una exageración Creo latente En el mismo Santana Porque Santana Como fue el encargado De rechazar A los franceses Él hace El reporte De guerra Y declara Que los mexicanos Perdieron 27 hombres O sea 27 hombres muertos Y Los franceses 70 hombres muertos Entonces Él da los nombres De los 27 Mexicanos muertos Él los reporta Firma el reporte Sí El informe Que tiene que dar Anastasio Bustamante Pero amigos ¿Qué creen? Él se cuenta Entre los muertos Si él mismo No firma Y él pone su nombre O sea Yo ya estoy muerto Ya Así dices Ay Santana Santana Está bien Está bien Es Santana Pues Este Pero él se pone En la lista De fallecidos Y bueno Pues no falleció No falleció Aunque Pues como estuvo Mal hecha La operación Pues padece Padece mucho La cicatrización O sea Tarda mucho En cicatrizar Para esto Para esto Amigos Les habíamos dicho Que se había dado Un levantamiento No sé por qué En nuestra historia Cada vez que tenemos Un pleito con el extranjero Tenemos un pleito dentro O que tuvimos Afortunadamente Ya lo tenemos Que tuvimos Y les habíamos comentado Que en Tamaulipas Toma el puerto De Tampico El general Urrea Sí Y el general Antonio Mejía Antonio Mejía Era un cubano Sí Él era cubano Pero había estado Muchísimo tiempo En México Y Y él era Federalista Acuérdense que estamos Ahorita en una República centralista En ese momento La República es centralista Se cambió la constitución Anastasio Bustamante Gobierna Previamente había gobernado Santana Y había aceptado El centralismo Entonces ¿Dónde había sido La rebelión primero? En Zacatecas Ya lo platicamos Luego en Texas Y cuando se da La rebelión en Texas Sí Este general Antonio Mejía Siguiendo instrucciones De Valentín Gómez Farías Valentín Gómez Farías Estaba en Estados Unidos Organizan una Una expedición Hacia México Intentan tomar El puerto de Tampico Son rechazados Por las tropas mexicanas Porque ellos Seguían peleando Por el federalismo No A la hora De que Texas Decide independizarse El general Mejía No acepta eso O sea Él no forma parte Del grupo Independentista Tejano Como Lorenzo De Zavala No Él no acepta Pero sí Él pelea Por el federalismo Junto con el general Urrea Toman El puerto de Tampico Sí Entonces Anastasio Bustamante Tiene que sofocar La rebelión Los franceses Se regresan A sus barcos Pero sigue el bloqueo Del puerto de Veracruz Y al ser el bloqueo Como les decíamos Se cierra todo comercio Todo 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 el comercio Con el extranjero Porque por ahí salía Y por Tampico Y Tampico Estaba tomado Por los federalistas Por Urrea Y por Mejía Entonces ¿Cómo queda Santana Después de perder la pierna? Y después de esa carta Que se publica Se da a conocer El general Tornel Ayuda mucho A difundir Esta tragedia Y con esto muestra Que Santana Es un héroe Así por completo Después de haber De que no pudo No pudo evitar Que los tejanos Siquieran luchando Por su independencia Y queda mal Porque se decía Que él había entrado En negociaciones Con el presidente americano Que le habían dado dinero En fin Una serie de barbaridades Que se decía de él Con esto Le demuestra al pueblo Sí Que él Es capaz de todo Que ya dio una pierna Incluso Defendiendo La integridad nacional No amigos Pues está En las nubes Santana En las nubes De todos En las nubes De todos De todo el país Anastasio Gustavante Creo yo No le salió la jugada Estuvo a punto De salirle la jugada De mandar a morir A Santana A Veracruz Pero ahora tiene que aguantar Que es más popular Santana Que él Y Anastasio Gustavante Necesita También honores Y necesita gloria Entonces Ante el levantamiento De Mejía Y Urrea En Tampico Él decide Hacer lo mismo Que Santana Pues yo mismo Encabezo el ejército Y voy Y los voy a someter Entonces Decide Dejar la presidencia Deja la presidencia Para Poder Ir a pelear A Tampico Estamos hablando De Enero Acuérdense Santana Es el héroe Del 5 de diciembre Estamos hablando De Enero Cuando se toma Esa decisión Y en febrero Llega Santana A la Ciudad de México Se tiene Dos meses Tiene La herida Todavía no le cierra Tan es así Amigos Que cuando llevan A Santana Les digo De Veracruz Se va a manga de clavo A recuperarse Y ahí le llega La noticia De que El Congreso Mexicano Lo nombra Presidente Interino Si Con ovaciones En la Cámara O sea Todos los diputados Todos los representantes Todos de pie Aclamando A Santana Para llamarlo A que ocupara La presidencia Ahora que Bustamante Se iba a ir A pelear A Tampico Y bueno Pues era Otra oportunidad De lucimiento De Santana Llegan a Manga de clavo Le dicen Y el bueno Pues miren Es que yo no quiero Ustedes ven que estoy mal Y si estaba mal Si estaba mal Pero Esa necesidad De protagonismo De Santana Lo hace aceptar Amigos Cuando llega A la Ciudad De México En febrero Del 39 Lo traen En camilla Si Lo traen En camilla Lo vienen Cargando A Santana Así entra A la Ciudad De México Venían En un carro Obvio Con muchos cuidados Pero Pues ya Para que la gente Lo vea Y todo Lo meten En camilla Y así Llega A la Ciudad De México Pero no 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 queda ahí Todo Bustamante Ya que Reúne un ejército Dice Me voy a pelear Aquí te dejo Santana Ya lo aceptó El Congreso Y Santana Empieza a gobernar Nada más gobernó Cuatro meses Creo que fuera Cuarta o quinta vez Que gobernó Cuatro veces Nada más Cuatro meses Y Bustamante Se va a Tampico Con tan mala suerte Si Que No puede doblegar A Urrea Y a Y a Mejía Entonces A ellos se les ocurre A ellos se les ocurre Tomar O O Decir que van a tomar El puerto de Veracruz Porque ellos Ellos ayudan De alguna manera A los franceses Si Los están ayudando Este Porque están bloqueando El puerto de Tampico Entonces dicen Pues vamos a entrar Por Veracruz Pero el general Mejía Si Antonio Mejía Decide dar la sorpresa Y ataca La ciudad de Puebla Si Bueno Va a atacar La ciudad de Puebla Este Urrea Se quedaría en Tampico Resistiendo A Bustamante Y Mejía Viene rumbo A Puebla Para después Intentar tomar La ciudad de México Entonces Santana Se entera Y va Va A pelear Y va a pelear A una población Cercana A una población Que se llama Acajete En Puebla Va a sorprender Lo que pasó Lo que pasó en Padierna Con ese preto Entre Santana Y Gabriel Valencia Pero hasta ese momento A principios del 39 Son muy buenos amigos Entonces Derrotan Y capturan A Antonio Mejía Entonces La orden Es fusilarlo Porque aparte Es cubano No es mexicano Entonces Le piden autorización A Santana Santana autoriza Y le informan Al general Que tiene tres horas Para poner Sus cosas en orden Porque en tres horas Lo van a fusilar Y contesta Mejía Dice Yo hubiera hecho Lo mismo Que Santana Si yo lo capturo Con la diferencia En que él me da Tres horas de vida Si yo lo hubiera Capturado Le doy tres minutos Nada más Así De ese tamaño El odio ¿No? Así Él me dio tres horas Si yo lo hubiera Capturado Yo le doy tres minutos Y lo fusilo Y bueno Pues muere Muere el general Mejía Pero ¿Qué creen? El viaje a Puebla También fue en camilla O sea Lo llevan a combate En camilla No será La única vez Que carguen A Santana Si No será En Cerro Gordo Lo van a cargar Para hacerlo escapar No será La única vez Que vayan cargando A Santana Pero Pues vuelve A quedar bien Vuelve a quedar bien Vuelve a quedar Como todo un héroe Regresa a la Ciudad de México Y solo está esperando Que regrese Bustamante Si Entonces dice ¿Saben qué? Yo no ando bien de salud Me regreso A Manga de Clavo Y deja La presidencia Nada más tuvo cuatro meses En la presidencia Si mal no recuerdo Se la deja a Nicolás Bravo Y Nicolás Bravo Ya se le entrega De nuevo a Bustamante La presidencia Y él se va A Manga de Clavo Amigos Para ese tiempo Del 39 al 41 Ahorita vamos a platicar Lo que pasó en el 41 Para ese tiempo Santana Se mete en su hacienda Y se dedica A crear ganado Se dedica a la siembra Se dedica Él a hacer negocios A comprar A aprovechar Su buena posición Es el hombre más popular En México El hombre más Más popular Pero a él le gustaba Estar ahí pues Le gustaba mucho Estar en sus haciendas No le gustaba Estar en Palacio Nacional Y aparte se tiene Aparte se tiene que Recuperar de la pierna Sucede Sucede Que Para 1941 Se derroca Si tiene que ver En esto Mariano Paredes Que era gobernador De Jalisco Se derroca Anastasio Bustamante ¿Por qué? Porque durante Anastasio Bustamante Se da la situación De Texas Que Santana Pues nada más Llegó para ir a pelear Pero todo Todo el conflicto Surgió con Bustamante O en su Presidencia Se da la intervención Francesa Que al final Ah se me olvidaba Decirles esto Esos cuatro meses Santana los aprovecha Para enviar a Guadalupe Victoria No recuerdo Que otro Representante de México Hablar con los franceses Y firma El acuerdo Donde Está bien Te pagamos Los seiscientos mil pesos Que quieres Y ya Vamos a parar esto Interviene el cónsul británico Y Santana Bueno Guadalupe Victoria Que lleva las órdenes De Santana Pues hacen una buena diplomacia Y pagan los seiscientos mil pesos Pero quien queda mal Es Bustamante Porque a Bustamante Le cobraban seiscientos mil pesos Dijo No te pago nada Y comenzó un bloqueo ¿Saben cuánto perdió México? En esa guerra de los pasteles Tres millones Tres millones de pesos Perdió México No hubiera sido más fácil Te los pago Y hay que quede O lo que Decían Los críticos En su momento Decían Es que Si tú se los das así Al contado Hasta hubiera quedado En doscientos mil pesos Les paga sus gastos Lo que te están reclamando Y nos hubieran dejado en paz Y nos hubiéramos evitado Todo esto Pero el orgullo De Bustamante ¿No? De decir No te pago nada Que no eran justas Las reclamaciones Pues no No eran justas Las reclamaciones Eran reclamaciones Muy antiguas Lo que ellos estaban forzando Era un tratado comercial Era lo que buscaban Los franceses Y lo consiguieron Al final Lo consiguieron Se les pagaron Los seiscientos mil pesos En abonos Pero se les pagaron Y México tuvo que gastar Tres millones de pesos Que no tenía Así 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 fue el excelente negocio De la guerra de los pasteles Entonces Eh Anastasio Bustamante Se le levantan en armas Mariano Paredes Se une a este plan De derrocar a Bustamante Se une Santana Entonces Bustamante decide Defender Su presidencia Pero nadie lo sigue A Bustamante Tiene muy poca gente De su lado Y Santana rápido Moviliza Muchas gentes Ahí en Perote En Orizaba Etcétera Y comienza a avanzar A la capital ¿Sí? Y Anastasio Bustamante Dice ¿Saben qué? No quiero nada No quiero nada Y decide Entregar la presidencia Ese levantamiento armado No se disparó Afortunadamente Ni un solo tiro En ese momento Si después Ya vendrían Otros problemas Pero en ese momento Bustamante dice No La llevo todas Las de Las de perder Pues Santana Vendría a dar A la Ciudad de México Se reúne con Otros personajes Importantes Y dicen A ver ¿Cómo vamos a gobernar El país? Ya intentamos Una república Que no funciona O sea Federalista Ya intentamos Una república Este Centralista Y tampoco funciona O sea ¿Cómo ¿Cómo podemos hacer Que esto funcione? Un año antes Estamos hablando De 1841 Un año antes Un personaje Del cual Hemos hablado Muy poco Aquí en Ururadio Pero es un personaje Muy importante Que es José María Gutiérrez De Estrada Elabora una especie De ponencia Donde le explica Al pueblo Y al Congreso Y a todos Que la única manera De gobernar México Es mediante Un emperador Constitucional Pero ya se tenía El experimento De Iturbide Y tampoco Funcionó Entonces Lo que dice Gutiérrez De Estrada Está bien Si es cierto Porque no se pudo No se pudo Formar una Se me fue A la palabra Una familia Imperial Que tuviera Descendencia Que o sea Toda una tradición No se pudo formar Luego fuimos Federalistas Y tampoco Luego centralistas Y tampoco Aquí lo ideal Es entregar Ese Ese imperio Constitucional A un extranjero Si Es entregar A un extranjero Eso propone Gutiérrez De Estrada Desde 1840 Él va a ser De los que van a ir A la comisión De Miramar Ahí va a estar Gutiérrez De Estrada De los que va a convencer A Maximiliano De que venga a México Desde 1840 O sea 23 años antes Si De que viniera Maximiliano Ya se manejaba Por Gutiérrez De Estrada La idea De que fuera Un monarca Extranjero Quien gobernara El país Para poderlo Poner en orden Pero bueno Todo pintaba Siendo el más popular ¿Quién creen Que propusieron Bueno Pues Que te quedas En la presidencia Pues para que nos Ayudes A controlar Al país Y el otro Haciéndose Del rogar Y miren Es que yo No No me gusta Etcétera Etcétera Pues Si Adivinamos Todos Antonio López De Santana Igual Voy a quedar Como presidente Antonio López De Santana En el periodo Más largo Fue el periodo Más largo Fue un año No casi dos años Estuvo Ahí No un año Y medio Algo así Estuvo en la presidencia Santana Fue Pero en sí Fue su periodo Más largo Este Bueno Después del 53-55 Pero bueno Después vamos a hablar Exactamente Los periodos De Santana Queda en la presidencia Y se hace rodear ¿Sí? De gente Pues muy especial O sea realmente Muy especial De Valencia De Tornell Varios personalidades Que todos son santanistas Y que creen amigos Empieza a poner en orden Al país Santana Claro Con una serie De excesos Tremendos Pero empieza Pero empieza a poner orden En el país O sea Hay un buen rato En el que El país Está Tranquilo Pero lo tuvo que someter A la fuerza ¿Sí? Lo tuvo que someter A la fuerza En ese tiempo Pero les digo No sé Pienso yo Que a lo mejor Si le afectó El cañonazo A Santana Santana se va a vivir A Tacubaya Tiene una casa Allí en Tacubaya Pues donde desfilaba Todo mundo A pedirle favores Es ahí Donde se da O donde se hace patente O más patente todavía Su gusto Por las peleas de gallos Y comentan Que apostaba Muchísimo dinero En las peleas de gallos Muchísimo dinero Y que hubo ocasiones Que le fue tan mal Que de pronto Se quitaba una medalla De las que le habían dado Y órale Con esto pago ¿No? Este Pero Aficionado Aficionado por completo Y sabía Cómo hacer trampas O cómo le hacían trampa Etcétera Estaba metidísimo En el ambiente En el ambiente De las peleas de gallos Ahora Aquí donde viene Una anécdota No está en sí Comprobado Ya hemos platicado Algunas cosas Que dicen Que pasó Como de la mujer esta Que conoció en San Jacinto Y que fingió Una boda Son cosas que se Platican de Santana Esto lo platican De Santana De que Estando en un palenque ¿Sí? En un palenque En Tlalpan Está apostando Entonces Pues Obvio Rodeado De muchos militares Pero pues No era el único Militar famoso Y estaba ahí Un extranjero Parece ser Que un Un americano Que también Estaba apostando A los gallos ¿Sí? No estoy seguro Si fue en este lapso O en su último lapso Presidencial Fue en uno de estos dos Que es donde se iba A las peleas de gallos A Tlalpan Entonces Estaban en En pleno En pleno Este Juego de gallos Peleas de gallos ¿Sí? Y de pronto El americano Que ya estaba Muy tomado ¿Sí? Le echa pleito A Santana Porque había estado Perdiendo Donde apostaba El americano Y estaba ganando Santana Y le echa pleito Y le dice Pues le juego Tal cantidad Nada más Usted y yo Con nuestros gallos Usted y yo Nada más Y Santana Que ya se la sabía De todas Todas Ve el gallo Del americano Y dice Que sabe de gallos Y decide jugar Y le Le quita todo O sea Ya lo que le quedaba De dinero Al americano Entonces El americano Ya tomado Envalentonado Le dice ¿Sabes qué? Me ganaste Pero de hombre a hombre Yo te gano Vámonos allá afuera Y vamos a ver Quién es más hombre Cualquiera hubiera brincado Ser admirado Santana Cualquiera hubiera brincado Y él así como que Los detiene A ver Espérense ¿Quieres un pleito Tú y yo Hombre a hombre? Sí Mira ¿Para qué vamos A golpearnos? Aquí delante De todos Vamos a demostrar Quién es más hombre Así Aquí delante Sin necesidad De golpearnos Dice Estoy de acuerdo Dice Pues mira ¿Sí? Y pide dos pistolas Dice Vamos a darnos Un balazo En el pie Y aquel Que grite ¿Sí? Es un cobarde Y el americano Así sorprendido Dice Ok ¿No te atreves? No Sí me atrevo Y dice Santana Y yo empiezo Y agarra La pistola Santana Y se mete Un balazo En el pie Sí Ya adivinaron Amigos Ya adivinaron En el izquierdo En el izquierdo ¿Sí? Y pone cara Como si le doliera Un poquito Pero aguanta Supuestamente el dolor Pues le había dado La pata de palo Pues El americano No sabía Que tenía una pata de palo ¿Sí? Entonces el americano No le queda otra Que darse un balazo En el pie Agarra la pistola Y pras No pues si le traspasa El pie Entonces el americano Tirado Aullando de dolor Y Santana Muerto de la risa Y toda la gente Burlándose Yo O sea Hay más cosas De Santana Que se platican Hay más cosas Pero ahora Si son inventos Son muy buenos inventos Porque sí van Con la personalidad De Santana No No lo podemos comprobar Pero Yo creo que Pudiera ser posible Porque así era Santana Así era Santana Si era Marrullero Pues Entonces Este Pues queda la anécdota Sin tener Como que una fuente precisa Lo han comentado Algunos historiadores Pero sin darnos Una fuente precisa Y a lo mejor Quedó como un Como un rumor Pero bueno Amigos Él tiene la presidencia Para este tiempo ¿Sí? Su esposa La señora Doña Inés García Que de hecho Ahí ya ¿Por cuánto tiempo No? Las esposas Les han dicho Primeras damas La actual esposa Del Del presidente Dice que ella No es primera dama Se respeta Obviamente Pero por mucho tiempo Eran las primeras damas No Don Inés García No era la primera dama Era la excelentísima Señora presidenta Ese fue el título Que le otorgó Santana A Inés García E Inés García Siempre estaba con él ¿Sí? Siempre Siempre estaba con él Y Pues resulta Que enferma Enferma Inés García Este La gente Les digo Quería A Santana Aparte de la influencia Que él tenía Intentan Por todos los medios Curarla Su agonía Dura dos años ¿Sí? Dos años Hasta que Este Hasta que fallece Hasta que fallece Doña Inés García Duró Diecinueve años Siendo la esposa De Antonio López de Santana Se le hizo Un funeral Fallece en Puebla Ella Se le hace Un funeral Enorme ¿Sí? Enorme Ella fallece En el 44 Porque dura Un buen tiempo En la presidencia Santana Que fue y vino Varias veces Pero era su periodo Presidencial Y fue y vino Varias veces Y se piensa Que era por ir A atender A su esposa ¿No? Que le da cuatro hijos A Santana Fallece la señora ¿Sí? No la pudieron curar Y bueno pues Pues se le hace Un entierro Muy solemne Muy sentido Muy dolido Este Y bueno Entra En su duelo El general Santana Les digo Muere el 23 de agosto Del 44 Y el 3 de octubre Del 44 Se vuelve a casar O sea que no había pasado Ni dos meses Pasan 40 días 40 días Y ya estaba casado De nuevo el señor Y en una segunda oportunidad De casarse Porque primero Se comenta Que ya que muere su esposa Y que todos sabían Que él era Enamoradizo Pues Y que tenía varias mujeres De hecho Él reconoció Muchos hijos ilegítimos A muchos los reconoció Ya en su testamento Resulta que Cuando fallece Doña Inés Se dice Que él cortejó A una señorita Llamada Concepción De Velasco Que era Hija de unos Comerciantes Españoles Muy acaudalados Entonces Le va Precisamente A buscar A este señor Al señor Velasco Y le dice Que quiere pedir La mano De su hija Ese señor No va a entregarle Su hija A Santana Pero también No se le va a negar Entonces Porque sabe En qué bronca Se mete Y lo que hace El señor Velasco Es decirle Mi general Que cree Yo con todo gusto Le diré A la mano De mi hija Pero mi hija Está a punto De casarse Porque ya está Pedida y dada Y pues no puede Faltar a su palabra Qué honor Que se casara Con usted Pero no puede Faltar a su palabra Y así como Medio molesto Santana Y dice Bueno está bien Pues ni hablar Pues este hombre Para que todo Fuera cierto Inmediatamente Jala a un sobrino Y le dice Te casas con mi hija Mañana mismo Te casas con ella Y que todo el mundo Se entere Que te casaste con ella Porque es la única manera En que la puedo librar De este tipo Y casa a su hija Con un sobrino Se te casaron entre primos Por orden del papá Y con esto Comprobó que si era cierto Realmente no era cierto No tenía planes De casarse la muchacha Pero Santana Pide Ahora la mano De otra señorita Si La señorita Dolores Tosta Que será su esposa Hasta sus últimos Momentos Si Doña Dolores Tosta Y que Yo les recomiendo Amigos Hay un retrato De Dolores Tosta Pintado por Juan Velasco Es un retrato De 1855 Que le hace Está en Está en Palacio Nacional Doña Dolores Y ahí la pinta Y es considerado El mejor Retrato Del siglo XIX El mejor Retrato O sea Véanla Y si Se ve De hecho Se ve una Mujer muy atractiva Muy bonita Ella El estilo De ese tiempo Obviamente La riqueza De las joyas Le gustaban mucho Las joyas La riqueza De los Brocados De su De su ropa Les digo Está en Palacio Nacional En un balcón De Palacio Nacional El cuadro Es muy bueno Y es considerado Dentro No de la parte Histórica Sino dentro De la parte De la pintura O la historia De la pintura Mexicana Como el Mejor retrato Del siglo XIX Y es precisamente Doña Dolores Tosta Por si ustedes Quieren ver La imagen Búsquenla Por internet Y ahí La van La van a encontrar Y bueno Licenciada Pues se está acabando El tiempo Y usted tiene El reto Del mes Yo aquí Los dejo Todavía tenemos Que platicar Que pasó Con la pierna De Santana La pierna Que perdió Todavía tenemos Que platicar Esa parte Y esa parte De la presidencia De Santana Que fue tremenda Ya empezó A dar luz De lo que iba A ser después Entonces Pero esto Pues continuamos La próxima semana Licenciada Ok Muchas gracias Profesor Está tremenda De verdad Tremenda Esta historia Muy 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 Buen episodio Profesor Muchas gracias Y pues bueno Saludamos rapidísimo A nuestros amigos Obed Martínez Y a su esposa Gaby A Silverio Torres Y a su hijo Juan Antonio Y pues A John Lewis Por favor Muchas gracias Bueno Muchas gracias A varios Que nos han hecho Ofrecimientos Nos dice Que si tenemos Cuenta de Patreon Y pues no No tenemos Gracias Gracias por sus Ofrecimientos Ya subí Bueno ya les Compartí el correo Por si alguien Necesita Igual Ponerse en contacto Con nosotros Y bueno Ahora si Va el reto El reto Del mes Vamos a tener Vamos a estar En el chat Esperando la respuesta Y bueno El primero Que mande Su respuesta Correcta Pues se va a llevar Un libro Y pues Vamos a ver Aquí está Está bien fácil La pregunta Dice así ¿Quién fue Conocido Como el héroe De las derrotas? O bueno El héroe De las mil derrotas? Aquí lo esperamos Aquí esperamos Su respuesta En el chat Y bueno Si Este Ahorita Lo Lo mandan Pues ya Diremos El ganador Y si no Pues la próxima Semana Pues muchas Muchas gracias Amigos Este Si está muy sencillo Está muy sencilla La pregunta Profesor Como ve Hasta yo me sé La respuesta ¿A poco? Sí Yo me la sé Pues sí Aquí esperamos Aquí los esperamos Y pues bueno El primer Ay ya 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 El primero El primero Que entró Fue A ver Ya Es que Mandan todos De rápido Y creo que El primero Que llegó Fue Azaf Guerra Estoy bien ¿Verdad Profesor? Hasta donde yo veo Si es el primero Que contestó Azaf Guerra Azaf Guerra Azaf Guerra Por favor Ponte en contacto Con nosotros En el correo Que acabamos De enviar Y pues bueno Te has ganado Un libro Que En nuestro querido Amigo Rubén Rodríguez Nos ha Nos ha Este Mandado Nos ha Este Enviado Igual para Los retos Los retos Del mes Fue rapidísimo Varios Profesor Mire las respuestas Sí Varios 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 Tiene la respuesta Sí Juan Luis Arturo Moreno Yuchen Yuchen A ver A ver A ver Que dice Ahí Ahí Quién Más Quién Más Iván Francisco También Adri Cruz Ándale A ver Nos están haciendo Una pequeña Aclaración El autor Del retrato De Dolores Tosta Es Juan Cordero No Juan Velasco Sí A lo mejor Hay un error Ahí Pero búsquenlo Retrato De Dolores Tosta Es Juan Yo dije Velasco A lo mejor Es Cordero Sí Ok Bueno Ok Bueno Están mandando Este Ay 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 Pero me permite Es que siguen Mandando Las Este Las Las Respuestas Bueno Bueno Amigos Amigos El primerito Ya Ya lo dijimos Quién Y pues bueno Se lleva Se lleva Este Un libro Que Que nuestro amigo Rubén Nos Nos obsequió Y pues Muchas gracias Gracias a todos Que estén muy bien Cuídense mucho Y los esperamos El próximo lunes A las 10 de la noche Ya saben En www.spreaker.com Diagonal User Diagonal Urus Radio Y bueno Santos de Goyado La respuesta El general Santos de Goyado Y muy pronto Licenciada Todavía no tenemos La fecha exactita Pero muy pronto Estaremos en Chihuahua Así es Bueno Ahora sí Nos vamos Hasta luego amigos Por favor Ponte en contacto Con nosotros Quien ganó el libro Hasta luego Hasta luego Exacto Esta fue una transmisión Más de Urus Radio Urus Radio Los esperamos El próximo lunes A las 10 de la noche Hasta entonces Urus Radio Urus Radio Hasta luego Urus Radio 24 Goyado